bueno amigos ya casi junio, lo prometido en un vídeo de instagram que hice que a partir de eso se vinieron a buscar de estos de todos lados, bueno lo pudimos probar en el mar y lo pudimos probar en el río qué tenemos acá, boya cebadora grande, boya cebadora chica, otro modelo de boya cebadora chica boya cebadora grande y puntero cebador chico no perdón grande, ahora le vamos a mostrar cómo construirlo cómo construir cada uno de ellos y cómo lograr con la boya cebadora para pescar a flote, siempre estamos hablando de pescar a flote en superficie, cómo lograr una deriva controlada o sea una deriva lo más lenta posible que nosotros querramos, bueno hay gran variedad de boya para hacerlo, hay gran variedad de modelos de punteros de madera, son artesanales, vamos a correr esto y ahora para lo los mostramos a cada uno y la función que es lo que más me interesa que ustedes vean bueno en principio cómo lo hacemos vamos a usar una boya, vamos a usar una boya para este rulero, le sacamos la tapita al rulero vamos a usar una boya blanca y vamos a cortar, por ejemplo vamos a armar para una línea aérea, una línea quebrada y ahora les quiero mostrar cómo se logra esa deriva cortamos 60 como va a ser para el mar esto, siempre nosotros en los aparejos que armamos que nos piden los suscriptores, armamos todo el sistema de pesca en relación, tanto sea la cantidad de boya, la distancia entre cada una de ellas el tamaño del anzuelo, si es para mar es un anzuelo, si es para pescar panzones es un anzuelo, si es para pescar escarón es otro Río de la Plata es marcado otro, Muelle, Costanera, Coelho, Parque de los Niños es otro entonces, esto da muy buen resultado porque la ceba generalmente la usamos que vaya de abajo para arriba la usamos con el plomo, con un plomo de estrabe en el mar, si hay piedra o si hay mucha correntada, o con otro plomo pero siempre abajo bueno, déjenme ponerlo a la vista lo primero que vamos a empezar, antes que nada, es hacer esto mirá, vamos a poner un esmerillón ahí esto lo estoy armando ahora para un hombre que nos pidió para hacer tipo chiripá la línea elevadora, entonces le tengo que poner un nylon del 60 porque él va a estar pescando con la línea elevadora, o sea que se hunde entonces ya tiene la línea elevadora en el canal pero ve que está lleno de pescar raíz de superficie, bueno, abajo de la superficie le pone esto, el puntero o la boya cebadora y ya empieza a pescar como un chiripá, y en el caso que tenga tres boyas de flote, le pone la boya cebadora o el puntero cebador ya les voy a mostrar cómo armamos una boya cebadora vamos a aclarar algo muy importante los únicos lugares que se pueden cebar son el mar argentino y el río La Plata no se puede cebar en las lagunas está prohibido en aguas cerradas no en aguas abiertas sí bueno, acá ya nos quedó el esmerillón el esmerillón ahora vamos a agarrar una mostacilla cargamos vamos a poner una de estas cargamos cargamos la boya o sea, tanto boya, todas las boya que que usen puede ser cualquier boya pero siempre tiene que ser una boya pasante y ahora el rulero que es cónico también favorece a la hora de lanzamiento tiene menos rozamiento el efecto del viento sobre el aparejo y van a ver cómo lo regulamos para que trabaje en superficie parado o levemente levemente ahogado ponemos la segunda mostacilla y la segunda micromostacilla juxo me olvidaba que es donde lo probamos y dejábamos derivar y se daban los piques ahí nomás bueno yo llego al otro extremo de los 60 centímetros y le hago un nudo yo le hago un nudo a aguja pero cada uno le hace un nudo que mejor le salga la cosa es que si van a pescar de playa de orilla usen 60 o 70 ya si es para una pesca más fina con boya chica bajan a 40 o 50 la cosa es que si hay que hacer un lanzamiento un poquito con más distancia o una pesca con salida entonces también esto tiene que tener ese grosor que banque el tiro digamos una vez que llegamos al nudo y cerramos cuando se trata de pesca en el mar usamos nylon grueso no porque ningún pesquerero vaya a cortar o alguna anchoa que hay mutación de anchoa sino porque tiene que aguantar el tiro no va a quedar así ahora miren que sencillo que es esto ahora voy a hacer un video sobre nudos corredizos y una cosa un error que hay que es terrible pero ahora voy a explicar yo voy a usar backing backing de 30 libras porque porque si uso el BAE me va a costar mucho abrir el rulero yo le hago un corredizo ahí bueno yo voy a ajustarlo nosotros no cortamos en el video lo vamos a cortar para para que se comprenda mejor pero si no desperdicia mucho más le pegamos una ajustadita pero tampoco lo apretamos demasiado cosa que se pueda abrir el rulero y tampoco adelgace el nylon y después corte cortamos muy bien cortamos hasta acá vamos a tener el rulero que arranca en el mosquetón me quedo la palita de este lado el el enverillón arranca el enverillón llega hasta la mostacilla boya rulero cebador y mosquetón como hacemos nosotros tenemos por ejemplo este aparejo a este aparejo le enganchamos al mosquetón que viene al final que termina que muere la línea le enganchamos esto y convertimos a la quebrada en una línea de tres boyas una cebadora y estas dos boyas con brazoladas más las brazoladas intermedias que tiene por eso queda más o menos como un chiripa con una levadora y una boya una guía de dos boyas con una quebrada pero también puede suplantar la bigotera ¿eh? ¿ven? donde yo engancho la bigotera acá o el que me encargó el aparejo este cuando va a pescar engancha la bigotera acá en vez de enganchar la bigotera acá enganchas el enverillón de inicio y te va a quedar olvídate de la bigotera te va a quedar las dos boyas que tienen brazoladas y te va a quedar el rulero cebador ¿ven? así que lo puedes aplicar a cualquier aparejo de flote menos patanote si es patanote le pones el rulero abajo como 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 una línea elevadora o una línea quebrada entonces hasta acá nosotros tenemos una boya cebadora que como la ceba se acaba por eso elegí los ruleros cuadriculados para que la ceba se vaya gastando a poco termino de hacer la pasada la deriva ¿ves? engancho la perla que me cueste un poco de trabajo abrirla destapo vuelvo a cargar la ceba como cualquier rulero y ahí le bajo el corredizo y me queda firme firme esto va a pesar por ejemplo ¿ves? ¿cuánto pesa esto en un aparejo? mirá lo voy a poner ahí puso en lleno no voy a ayudar acá nada más que 9 gramos grande o sea rulero grande 9 gramos con con todo esto más le entrarán unos 20 gramos de de ceba unos 20 25 gramos de ceba nos va a quedar un punto una boya cebadora de 30 gramos que es igual a esta vez esta es con un poco más de diámetro esta es todo lo que nos piden todo lo que nos estamos armando esta es una con trompo pero yo destapo acá la boya trompo cargo vuelvo a hacer cerrar y ya puedo volver a tirar de nuevo entonces todo esto es boya cebadora grande después tenemos la boya cebadora chica por ejemplo para usar una línea déjame déjame ver fíjate cómo queda esto esta me la asumí y la agarrá pero para qué para que venía a hacer acá sí bueno así la puse vamos a tener que ordenar luego vas a apretar con esta boya esta boya y le podés poner al final este rulero o este también que es chico bueno hasta acá lo que es boya cebadora boya cebadora vieron que que pocos pesos tenemos ahí o sea la ceba se va a ir gastando al tener este tipo de rulero se gasta unos segundos más tarde no tanto tampoco y tenemos así armamos la boya y tenemos el puntero el puntero así ya tiene un peso y qué pasa por qué no tiene el mosquetón acá se arma igual que lo que yo le mostré ahí pero qué ocurre yo lo lo pongo al final de cualquier línea porque quiero hacer distancia al final de esta o quiero hacer un poquito de distancia una quebrada una elevadora una línea de tres boya una línea de dos boya una so-yo una ping-pong lo que fue entonces bajo en este caso de la parte de abajo dejo colgando este es el puntero perita y acá tenemos uno tipo gota cargo de ceba cierro el rulero que queda hermético por ahí no se va a salir la ceba y este sí ya pesa un poco más el puntero pesa 23 gramos con rulero pesa 26 gramos más la ceba que son 30 gramos dijimos bueno tenemos un rulero de 50 50 y pico gramos de peso o sea dentro de todo liviano vamos a la parte más importante que es esta fija y acá tengo un plomo de 20 gramos que voy a agregar al aparejo acá si yo quiero que mi deriva sea lenta a eso yo llamo deriva controlada entonces esto va a estar en el agua así y va a ir pivoteando de hecho nos va a mover un poco la línea que es lo que buscamos para darle más movimiento pero de forma lenta va a pivotear hasta que se vacíe de ceba cuando se vacíe de ceba va a quedar trabajando así y más va a mover la línea si no tuvimos pique cuando volvemos cargamos como se lo mostré recién ahora ponen que yo quiero una deriva más rápida bueno yo acá tengo un plomo que pesa esto lo van regulando ustedes de acuerdo a como quieren que derive el aparejo este plomito 10 gramos clavado 10 gramos con rulero y todo 15 gramos más 20 gramos de ceba que le entra acá porque es chico es ideal entonces esto va a cumplir la misma función acá engancha el aparejo la boya mantiene todo a flote en forma en un ángulo en cuanto lo tiramos se va a parar por el peso de la ceba a medida que la ceba se vaya para el lado del aparejo se va a tomar otro ángulo por el efecto de que pesa menos y por el oleaje va a ir haciendo así si hay oleaje si no hay oleaje va a mantener más o menos va a lateralizar con el agua y si quiero que trabaje ahogado bueno por ejemplo le pongo este plomo acá y este va a trabajar ahogado ven porque tiene el doble de peso me va a trabajar la boya y no voy a ver el rulero y se va a ir alejando el aparejo siempre es recomendable cebar también con la cuchara cuando vas al mar o vas arriba a plata y ves que hay agua hasta la orilla la ceba que vos tires se va a ir pero con la ola va a volver hay un tema lo que no tiene que haber para usar esto y que sea 100% efectivo cañas al lado porque vos vas caminando paralelo a la orilla y enganchas a todo vas a tener un problema no hagas eso pero si vos estás solo o estás con un compañero de pesca y están pescando con la misma modalidad derivando la línea no vas a tardar mucho tener pique si está la pesca y de hecho va a cardumar va a va a se llama atracar el pescado ahí lo va a mantener ahí y podés en vez de hacer una pesca con una línea elevadora o quebrada que no se ve en las boya la podés hacer en superficie con con la boya y cebando a la vez así que bueno ese era el motivo del video si llegaron hasta acá suscríbanse le ponemos todo el empeño la mayor voluntad posible las ganas en ofrecerles cosas que puedan servirles para mejorar la pesca y recuerden lagunas de la provincia de Buenos Aires no sé cómo se dan otras lagunas déjenlo en los comentarios está prohibida la ceba río de la plata imán argentino aguas abiertas se puede cebar y en breve les voy a publicar cómo hacer la ceba casera pueden comprar una lata de caballo en aceite pero para que tengan más volumen de ceba y hecha por ustedes mismos se los voy a mostrar después les voy a mostrar pescando la la boya cebadora y el pultero cebador que de última acá como no va plomo no va peso le puedes agregar una brazolada y un anzuelo que pesque más abajo o con una bollita pasante regular y que pesque más alejado de rulero esas son todas opciones que busca el pescador en acuerdo a la situación de pesca así que bueno espero que les guste y bueno gracias a todos los que nos encargan a parejo y ahora la mayoría le agregan el puntero cebador o la boya cebadora gracias y nos vemos en el próximo video suscríbanse y denos una mano chau y que tengan todos salud prosperidad y trabajo gracias 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 gracias